Con lágrimas en los ojos, Arabella Vargas Martínez, madre de un menor de seis años con autismo, denunció públicamente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Diff Carmen y al alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus de discriminar a su pequeño hijo, a quien le negaron una beca para continuar con sus estudios, con el pretexto de no haber apoyos cuando en redes sociales, el Edil presumió la entrega de estas becas a niños cuyos padres tienen solvencia económica. Me presento al Diff porque escucho que estaban otorgando becas y así. Me pasan con la Secretaría de Educación, desconozco su nombre, precisamente del Diff, y me comenta que no, que no podían darme la beca porque como niño no sabía leer ni escribir y que me disculpaban porque también no daban becas, esas becas no eran para niños especiales. Empiezo a checar y veo que el presidente comparte una foto donde se entregan unas becas, las cuales, es cierto, noté que son niños normales, por decirle así, y mi sorpresa es que veo que hay niños que estaban con mi hijo en esa asociación donde iba. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué discriminarlos por el hecho de que ellos ya no están en una asociación? La madre del niño autista al que se le negó una beca lamentó que las autoridades municipales hagan diferencias entre los niños con discapacidad y no ayuden a los que realmente lo necesitan. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, carne.